La verdad que siempre es bueno venir en víspera del Festival de Cosquín, siempre es bueno porque, siempre lo digo también, esta es la Catedral del Folclore Latinoamericano, no sólo de nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Este es el lugar donde han surgido las grandes figuras del folclore argentino y también de otros países armados. Y es un festival que es conocido y tiene fama en toda Latinoamérica. Por eso siempre digo que Cosquín y el Festival de Cosquín y la Plaza Próspero Morina es la Catedral del Folclore Latinoamericano. Y como corresponde, nosotros venimos a cumplir con el Intendente, con la Comisión de Folclore y con el pueblo de Cosquín trayendo aporte para apuntalar el festival. En esta oportunidad traemos un millón de pesos para continuar la construcción del Parque Temático Próspero Molina, querido Intendente. Otros 560 mil pesos que va a entregar la agencia Córdoba Turismo para apuntalar el festival, 418 mil pesos de la Lotería de Córdoba y 490 mil del Banco de Córdoba. O sea, un aporte total que hace la provincia para el festival de 2 millones 468 mil pesos. Y lo hacemos con una gran, gran alegría. No solo subsidios, entrega de dinero, sino varias obras anunciadas para, no solo para Cosquín, sino para todo Punilla. Siempre hay que tener una mirada especial sobre Punilla, siempre hay que darle las posibilidades de que tenga mejor infraestructura para la enorme cantidad de cordobeses que viven en este valle como también para aquellos que vienen a visitar. Es allí que nos parece importante las obras que vamos a hacer y que llamamos licitación en mayo sobre el agua potable, el nuevo canal, plantas potabilizadoras, que eso va a beneficiar a Cosquín, a Vialé, una inversión de 460 millones de pesos. Como también nos parece importante esa obra que acordamos con el amigo intendente a hacer en cuanto a la subida al puente de la ruta 38 y del bañero con una obra de 30 millones de pesos que se llama licitación en febrero próximo, o sea, el mes próximo. Y también quería ratificar el compromiso de continuar la autovía de montaña, o sea, continuar la variante Costa Azul que ya se está ejecutando, inclusive una parte de la autovía se ha concluido desde la autopista de Carlos Paz hasta la bajada al paredón del dique del lago San Roque y continuar llegando hasta Cosquín o Casa Grande. Vamos a estar licitando seguramente el primer cuatrimetro de este año este segundo tramo de la autovía y es nuestro deseo y nuestra convicción de que podemos llegar a fin del año que viene con la autovía ya a Cosquín, a Casa Grande y por qué no, hasta la falta, ¿sí? Lo permite el tiempo porque recursos para hacerlo no faltan. Me parece que todas estas obras, lo mismo que nuestro deseo de hacer la rotonda que falta en este río que hay en el bulevar que va del otro lado del río donde se junta con la 38, que la Nación dijo que le va a hacer pero lamentablemente no la hace, nosotros reiteramos nuestro ofrecimiento de hacerlo a cargo de la provincia porque esa obra es la que va a permitir cerrar una obra de infraestructura importante de Cosquín y darle más seguridad vial a los habitantes de la ciudad. En definitiva, son todas obras, lo mismo que la llegada del gas natural a localidades donde no hay empunilla que van en la dirección de que nuestra Córdoba, que está progresando y progresa mucho, cada vez progrese más. Cosquín